Hola, estimados estudiantes, les habla el profesor Marco Muñoz de Música. Bueno, en este tutorial les voy a enseñar cómo hacer un mix de canciones o combinar canciones con un programa que encontré en internet, ya que no necesita descargarlo, sino que se ocupa en forma online, como se dice. Ya, vamos entonces. Voy a buscarlo aquí en este blog que hice yo. Voy a dejar de todas maneras para que lo puedan ver. Voy a dejar este enlace para que lo puedan copiar y se les haga más fácil el proceso. Entonces voy, abro en Google, opito pegar, y aquí me abre el programa, ¿ok? Ya. Aquí ahora entonces vamos a hacer el proceso. Aquí en esta parte que dice agregar pistas, este signo más, yo presiono aquí, y me dirige a la carpeta donde yo tengo la música. En este caso yo ya lo tenía preparado para que se hiciera todo más rápido. Voy a unir música de la zona norte. En este caso voy a buscar Cacharpaya. ¿Ya? ¿Ven? Ahí se agregó. Y voy a agregar otra pista más. Ya, pero primero vamos a hacer el proceso de acortar esta canción. Escuchemos. Voy a pausar. Ya, entonces yo en este caso voy a, como ejemplo, voy a decir ya quiero que la pista llegue hasta aquí. Según mi video que yo tenga, pongan este que está acá, en esta parte, 55 segundos. Y ahora voy a tomar esta parte de acá, de este extremo derecho, donde está el mouse, tomo y arrastro. 55 horas. Ahí. Ya. Entonces, ahora... ¿Qué voy a hacer? No quiero que se corte así abruptamente o bruscamente. Voy a apretar esta parte que dice Enlace Fade Out. Lo aprieta ahí y va a sonar... Se va a hacer un fade out o un corte más suave. ¿Se fijan? Ya. Ahí tengo la primera pista, la primera canción. Voy a agregar otra pista. Voy a elegir La Tirana. Que es de acuerdo al trabajo de la zona norte, en este caso. Ya. Me puede servir este programa para hacer cualquier combinación de canciones, las que yo quiera en realidad. Es una buena herramienta para poder trabajar y combinar canciones si uno quiere hacer un mix o videos, por ejemplo. Es una buena herramienta. Ya. Ahora, vamos a ver a dónde voy a cortar esta otra pista. Según lo que yo necesite, voy a cortarla de acuerdo al segundo que yo estime conveniente y hago ese corte. Hago el mismo proceso, voy acá, arrastro. Arrastro la pista. Y lo dejo hasta ahí. Ya. Entonces también hago el mismo proceso en esta parte que dice el... Le hago un fade out. Y se corta. Ok. Ahora vamos a probar. Ya voy a adelantar un poquito la pista para ver que observen la combinación. No me voy solo, les llevo viento, bailaré el ritmo de su corazón. No me voy solo, les llevo viento, bailaré el ritmo de su corazón. Ahí entra la otra canción, ¿se fijan? ¿Ven? Ya. Esta flechita que está aquí hace que se cambie la dirección de esta canción que está acá arriba. Y viceversa, esta se cambia para abajo. ¿Ya? Este es para eliminar. Y este es para hacer el enlace de la canción. ¿Se fijan? Aquí, este me hace el enlace con la canción que está acá abajo. ¿Ya? Y eso sería todo. Ah, algo súper importante que se me estaba olvidando. Ya, ya tengo el enlace listo. Ya tengo las canciones unidas. Y ahora voy a buscar aquí esta parte. Acá abajo donde dice formato mp3. Lo voy a elegir en mp3. Y aprieto unir. Se procesa. Se unen. Está listo. Descargo. Y se me abre la carpeta de descargas. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a buscarlo. ¿Dónde está? Está. Aquí está. Vamos a escucharlo. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está la otra canción unida Y ese sería el proceso para poder unir, combinar canciones o mezclar canciones Este tutorial lo voy a dejar en el enlace de Classroom de la clase Que les puede servir para que puedan hacer su combinación de canciones de la mejor forma Que estén muy bien, cuídense y nos vemos pronto ¡Chao, chao!